Mi nombre es Elizabeth Madera. Antes sentía mucha depresión. Me daba tristeza y al estar así, sentía que quería estar sola, no quería que me hablaran cuando me hablan mis padres. Me enojaba por cualquier cosa y gracias a eso tenía muchos problemas de respiración. Me daban como ataques de pánico y sentía que no podía respirar. No llegaba al punto de que me quisiera quitar la vida solo a la que lo iba a hacer, solo sentía, me daba mucha tristeza y solo quería estar sola. A veces pensaba, a lo mejor estaría mejor si no estuviera aquí. Además de la depresión, en la noche yo no me podía dormir, incluso antes de irme a dormir, que me quedaba en la sala, lo que sea, yo ya como que raspaban las puertas. Y cuando yo me acostaba, a veces estaba dormida y de repente solo se abría la puerta y me daba a mí mucho miedo. Yo no quería que se hiciera anoche, me daba muchísimo miedo. Y aparte de eso, también en mi vida económica, por más que yo aplicaba en diferentes trabajos y lo que sea, iba a entrevistas incluso y nunca me hablaban para atrás. Y yo llegué al punto hasta que yo pensé que por más que tratara y por más que quisiera luchara para salir adelante, no iba a pasar, no iba a acontecer nada. No iba a acontecer nada. Llegué a la Iglesia Universal y después de la primera oración me sentí muy bien, me sentía paz, sentía tranquilidad. Después de esa primera vez que vine, empecé a hacer cadenas de venir a las oraciones y perseverando y viniendo me sentí mucho mejor. Se me quitó todo el coraje que tenía, ese mal carácter, toda esa depresión, esa tristeza de oír ruidos y todo eso, todo eso se me quitó. También en el trabajo, pude agarrar un mejor trabajo, o agarrar un trabajo, después de ese me subieron el salario. Pude agarrar mi propio carro del año y se transformó mi vida. Me llevo muy bien con mis papás, con mi mamá, con mi papá. Ya no siento odio, ahora ya puedo hablar con ellos bien. Ahora mi vida ha sido transformada por completo. Me siento muy feliz. Dios me ha bendecido en todos los aspectos. Ahora tengo felicidad que eras algo que no tenía y agradezco mucho a Dios por todo lo que me ha dado. Gracias. Gracias. Gracias.